... Seguimos informándonos, se multiplican los incendios en una vasta zona de Río Negro, se han multiplicado los focos y la cantidad de hectáreas quemadas son innumerables. Hay un informe que realizó el INTA que da cuenta de esta situación. El incremento de las lluvias en el transcurso del año pasado derivó en mayor cantidad de pasturas en los campos de la región. Lo que hoy se refleja en grandes incendios de pastizales que afectan principalmente a los departamentos de Adolfo Alsina, Conesa y Pichimaguida. Esta posibilidad fue adelantada desde la sede del Valle Inferior del Instituto Tecnológico Nacional Agropecuario que propuso avanzar en un trabajo de prevención conjunto con mayor anticipación. Nosotros todos los años desde el grupo de pastizales naturales y de teledetección hacemos un trabajo que sería recorrer gran parte de la región y tratar de ver qué grado de peligro o peligrosidad de incendios puede llegar a haber en la temporada. Y este año vimos que había mucha peligrosidad en general y muy superior, el riesgo era al norte del río Negro. Lamentablemente hubo varias tormentas eléctricas secas que no descargan agua, pero sí emiten muchos rayos que eso es lo que permite que se prenda un fuego. Hay mucha cantidad de pasto seco y si no llueve ahora el riesgo sigue existiendo. Nosotros lo llamamos a eso el combustible fino, digamos la cantidad acumulada que hay de pasto seco, de brosa, de semillas que caen en el suelo, que hace que cualquier causa pueda provocar un incendio muy rápido. Hemos estado en varias reuniones ya con la gente de Defensa Civil, con el Ministerio de Agricultura de la provincia, con los bomberos, con intendentes. Realmente he de destacar porque hay muy buena voluntad para el trabajo. Es muy difícil planificar acciones de prevención cuando estamos muy próximos a la temporada de incendios. Este trabajo nosotros lo que estamos proponiendo es empezarlo ahora en el otoño, hacer una buena planificación. Esa es una cuestión que también la tienen que organizar los propios damnificados en esto que son los productores. Pero sí lo que tenemos que empezar a trabajar con mayor anticipación. De acuerdo a los datos aportados por satélites de la NASA y relevados por el INTA, durante el pasado mes de diciembre se quemaron más de 500.000 hectáreas en Río Negro, con situaciones similares en La Pampa y el sur bonaerense. Todos los días pasa un satélite que se puede observar la imagen que saca ese satélite, se puede ver a través de WorldView, que es una herramienta de la NASA. Esas imágenes se digitalizan, la parte del incendio, para saber la superficie. Y además hay otro servicio que es el de focos de calor, que es un indicador de los focos donde hay mayor temperatura, que en estos casos sería donde el fuego está activo actualmente. Y hoy se veía que ya algunos fuegos ya se apagaron, como si estuviera calmándose, excepto uno de los fuegos en el meridiano que parece que cambió el viento y está quemando para el otro lado. El gobernador de Río Negro, en tanto, detalló que la situación está controlada y que los pronósticos son alentadores. Además, confirmó que se avanza en la declaración de emergencia y desastre agropecuario, coordinando la asistencia de los productores agropecuarios de las zonas afectadas. La última información que tenemos son optimistas, de hoy a la mañana. Solamente tenemos en la provincia tres focos de incendio, de los cuales uno que está más cerca del meridiano quinto, el meridiano quinto es la parte que limitamos con la provincia de Buenos Aires, que estaba más activo. Cambió el viento esta mañana, estamos teniendo viento sur en la zona, lo que significaría que el fuego volvería por sobre el área quemada. A partir de esto, estaríamos diciendo que prácticamente los incendios en Río Negro hoy están controlados. Por otro lado, estamos firmando el día de mañana, voy a firmar la declaración de emergencia y desastre agropecuario en toda la zona. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca está dialogando con las distintas sociedades rurales con tres objetivos. El primer objetivo es procurar alimentos para los animales, es decir, para evitar cualquier tipo de mortandad en los animales. Y el segundo elemento es ver cómo podemos financiar fundamentalmente lo que son alambrados para los distintos productores. Estos sonían los objetivos, pero el pronóstico es optimista. Nosotros consideramos que si el viento juega como está jugando hoy el sector sur, probablemente al anochecer podremos decir que no tenemos incendios vivos en la provincia y que están todos dominando.